cómo están ustedes mi guates soy david silberio saben que he estado haciendo diversos tutoriales específicamente porque cuando inició la pandemia las personas deseaban conectarse a través del internet o tener reuniones y bueno me tocó hacer varios tutoriales sobre usar zoom y otras aplicaciones que pueden funcionar muy bien para una transmisión pero en esos días navegando de madre me encontré con una que me encantó muchísimo y al final de este tutorial ustedes podrán ver realmente la efectividad de esta aplicación que nos permite hacer reuniones y streaming pero es chulísima así que se la voy a recomendar y lo que vamos a hacer es que voy a ingresar a la página donde vamos a ver la aplicación se llama proficana o proficom ya estoy en la plataforma me encanta muchísimo ustedes la pueden poner en español o inglés idioma que ustedes tengan en su país y aquí nos dice vamos a ver un poquito la página característica precios blog registrarse etcétera sin problema de alta definición de videoconferencia muy importante esta parte es un navegador prueba gratis hace premium ya eres un miembro de la comunidad proficom o proficom y quiero mostrarles esta sesión muy importante para toda la página y es la persona que la recomienda a julia este es el chat que nos permite interactuar con las y siempre hay interacción ya tú puedes mandar un mensaje mira me pasa esto y inmediatamente el equipo técnico se contacta contigo es chulísimo por eso me encanta esta aplicación y mira lo que dices roger y dan entrenador de inicio siempre utilizó proficom para reuniones con clientes y amigos este software es fácil de usar ligero y tiene una amplia gama de funciones miren qué chulísimo es una página bien optimizada dinámica me encantó muchísimo los colores es que no tienen ningún desperdicio bien ahora que nosotros podemos hacer ustedes tienen la opción de tener reuniones gratis o sea con límites y luego si ustedes desean pueden adquirir el plan vamos a ver los precios tenemos la opción gratis aquí está por mes o anual tiempo de reunión ilimitado participante 5 esto es muy importante mira hay otras aplicaciones que te dan un servicio gratis pero te limita con el tiempo aquí a diferencia de otras el tiempo es ilimitado y esta parte me encanta muchísimo el participante 5 esos son para reuniones digamos que tú tienes con tu equipo de trabajo en tu oficina o la gerencia almacenamiento de archivos 0.5 llega compartir pantalla uso compartido del medio de archivos pizarrón chulísimo este plan gratuito digamos que tú en este momento no desea adquirir el plan pero tu empresa va creciendo o quieres hacer reuniones como persona entonces está la opción de paga que es el plan pro que es 12 dólares por mes este precio está demasiado bueno digamos porque mira todas las opciones que no brinda tiempo de reunión ilimitado participante 100 o sea por 12 dólares al mes tú puedes reunirte con 100 personas compartir pantalla uso compartido de medio compartición de archivos pizarrón habitaciones permanentes gestión de participantes grabación de conferencias y ahora este plan que más me encanta y es el plan que tengo la prima jajaja este plan que son 25 dólares por mes tiene un tiempo de reunión ilimitado participantes 250 almacenamiento de 5 gigas señores o sea la demás plataforma siempre te dan un giga o dos aún cuando estás pagando compartir pantalla uso compartido de pantalla compartición de archivo pizarrón habitaciones permanentes gestión de participantes grabación automática página de crecimiento personalizada esto es una chulería y sólo tú tienes que convierte en un pro o hacer premium o sea es bien simple hacerlo por ejemplo si le das a hacer premium sólo tienes que hacer un registro puedes utilizar facebook puedes utilizar google linkedin y otra plataforma y podrás hacer un registro demasiado fácil de que en otros tutoriales posiblemente le pueda mostrar cómo se pueden adquirir pero de paso de paso esto es chulísimo ustedes puedan pues iniciar a hacer yo voy a iniciar sesión para darle un overview de la plataforma de cómo funciona su interfaz y quiero que ustedes mientras vayan viendo este tutorial puedan entrar a esta plataforma y usarla para sus reuniones bien ya yo tengo un registro y lo que voy a hacer esa digamos que le voy a dar a registrarse le voy a facebook que es con la aplicación que lo dice porque a veces es muy tedioso no están colocando datos y digamos que estas aplicaciones nos facilitan muchísimo cuando nosotros deseamos hacer un registro bien ya yo estoy dentro de la de la plataforma tengo yo tengo mi licencia la voy a mostrar aquí mirala aquí que es la de 25 dólares por mes chulísimo mis suscripciones el ponial de pago forma de pago ahí están todas las opciones que ustedes pueden hacer ahora como nosotros podemos iniciar una reunión es simple señores sólo tienen que presionar por ejemplo evento instantáneo crear un evento inmediatamente presionó acá donde dice inicio va a ponerme en una reunión sin embargo yo tengo la opción también de programar reuniones en el calendario pero vamos vamos por parte ok vamos por parte miren este chat señores me encanta siempre el equipo de proficom está ahí pendiente cualquier duda que ustedes tengan sobre la plataforma y estarán ahí para brindarte servicio personalizada aquí vamos a iniciar entonces una reunión ya yo estoy en la sala de reuniones si ustedes se fijan pueden ver en este pequeño cuadro que estoy al aire o en vivo en esta plataforma no voy a activar la cámara porque en esta sesión no quiero mostrarles esa parte ahí está el micrófono que funciona perfectamente y la opción de colgar la llamada si ustedes se fijan aquí está la señal aquí nos permite entonces invitar a los participantes fíjense que es simple es hacerlo con sólo copiar este link ustedes lo pueden hacer también es a la opción de invitar por correo aquí ustedes pueden poner la cantidad de correo que ustedes deseen en su reunión recuerden que la esta opción esta licencia que tengo es para 250 participantes así que yo sé que ustedes no se van a preocupar por esto y pueden colocar toda la cantidad de correo y le va a llegar esta invitación es bien chulo también lo pueden usar por whatsapp con sólo copiar el link van y lo pegan a su mensaje y se lo pueden enviar a un grupo o donde ustedes quieran hacer su reunión a mí me encanta porque puedo hacer reuniones con mi equipo de trabajo ustedes también lo pueden hacer con su familia etcétera aquí nos da la opción entonces de compartir pantalla pantalla compartida pizarra blanca esta opción me encanta porque me permite escribir cualquier cosa me permite compartir contenido de youtube archivos o sea no hay límites con esto y es bien sencillo hoy yo sólo quiero mostrarle la plataforma llama adelante posiblemente le estaré mostrando como ustedes pueden utilizar cada uno de estos elementos y por último quiero mostrarle la opción de transmitir en vivo esta es la parte que a mí me dejó impactado o sea cuando yo vi lo fácil que era hacer una transmisión desde esta plataforma y lo difícil que es hacerlo desde otras que pues tienen como el mismo concepto u objetivo que es hacer reuniones y streaming de verdad que ésta está de madre mis cuates mis colegas a ustedes de verdad esta opción le va a encantar y más adelante le estaré enseñando cómo pueden hacer una transmisión en vivo desde el propio esto es simple señores esto es simple miren con sólo colocar la url del servidor y la clave de flujo ustedes pueden iniciar una transmisión en vivo sólo le dan aquí inicial transmisión y listo en la demás plataforma hay que configurar iniciar un proceso y a veces se vuelve tedioso de verdad que sí muy tedioso miren es más le voy a regalar esta parte lo voy a hacer iba a dividir este tutorial pero no lo voy a hacer le voy a compartir ahora mismo a ustedes cómo pueden hacer esa transmisión en vivo tanto para facebook como para youtube y fíjense que sencillo es hacerlo miren con sólo yo darle aquí a crear transmitir en vivo este es mi canal de youtube le invito a que se puedan suscribir siempre estoy compartiendo con mi comunidad bien le doy acá y de misión si ustedes se fijan me dice url de la transmisión eso es lo que debo copiar y pegar en la url del servidor y donde dice ahora vamos a buscar lo que es la clave de la transmisión que es esta copio y la pego ustedes van a decirme no david no esto es en serio en serio que puedo hacer una transmisión así de simple sin tener que estar programando y haciendo un montón de cosas así lo pueden hacer señores por eso yo quiero que ustedes puedan usar esta aplicación y le voy a dejar el link el link de esta plataforma en este vídeo así que en el área de detalles pueden encontrar inmediatamente si desean pueden hacer la compra yo les recomiendo el plan prima que es chulísimo o si ustedes digamos que quieren probar pues pueden iniciar la sesión de prueba pero de verdad yo sé que ustedes no se quieren perder hacer una transmisión tan simple como esta voy a presionar iniciar transmisión fíjense señores sólo esto dice aquí la transmisión se está ejecutando puede tenerla en cualquier momento fíjense aquí en youtube ya yo estoy en vivo señores estoy haciendo una transmisión de prueba y voy a eliminar esto desde que termine pero miren ya yo estoy en vivo y ya está corriendo el tiempo señores con sólo colocar esos enlaces no tuve que configurar no tuve que ir aquí y allá y buscar ahí con buscar un tutorial para poder hacerlo simple eso es lo que me encanta de esta aplicación así que gracias por ver este tutorial espero que pueda suscribirte a mi canal espero que puedas afiliarte a proficom que es chulísimo te lo recomiendo 100% proficom también te permite grabar tus reuniones señores señores si yo le doy aquí inicia la grabación inmediatamente inicia grabar y luego me va a mandar el enlace a mi correo inmediatamente finalice esa transmisión voy a detener todo esto voy a detener la transmisión wow me encantó muchísimo hacer esto con ustedes espero que puedan suscribirse soy david sin radio déjenme en comentario cualquier duda que tengan cuando inicien a revisar esta plataforma por favor eso es chulísimo saben que la cuarentena saben que la COVID nos tiene a nosotros encerrado en casa pero no podemos dejar de desconectarnos no podemos dejar de ser productivos y gracias a aplicaciones como esta podemos hablar con nuestros familiares que es chulísimo cuando puedo ver a mi madre a mi padre vía una foto o vía un vídeo y que ellos puedan conversar conmigo sin límite de tiempo sin pensar que el internet se me va a caer así que gracias proficam por hacer esto para nosotros